Llévate cuatro botes de estos grandísimos de Tide por tan solo $7 o $8.17 por cada uno y recuerda son los botes grandes. Y esto va a ser con Amazon, lo único que tienes que hacer es, te voy a poner en el enlace aquí en pantalla, si lo puedes copiar, si no, no te preocupes. Ve a Amazon y busca este en específico y como ves es el bote grande. Entonces si deslizamos abajo el precio que nos da es de $10.44 cada uno, pero si haces subscribe y save te sale a $9.92 cada uno. Pero la cosa se pone buena porque cuando agarras cuatro te van a descontar $10. Ahora, esta es una promoción por parte del P&G, puedes agarrar diferentes productos, solo dale click aquí y te da la lista de otros productos que califican. Para propósitos del video yo voy a añadir cuatro de estos. Vamos a hacerle subscribe y save, que significa que te estás suscribiendo, cada mes te van a mandar algo. Pero no te preocupes, una vez que tú recibas el paquete entras a tu cuenta de Amazon y lo cancelas. Esto nada más lo vamos a hacer para recibir el extra descuento. Entonces, yo me dije al principio del video que podía ser entre $7 a $8.17 y todo depende del descuento que tú recibas con el subscribe y save. A mí me salió a $29.67 ya con taxes $32.71 o $8.17 cada uno. Los taxes, recuerda, varían de estado en estado. A mi amiga le salió a $25.50 ya con taxes $27.98 o $7 cada uno. Entonces, por eso te digo, todo depende de tu cuenta. Entonces, comparte este video con otras personas para que se aprovechen esto, que es un súper ofertón. Desde el confort de tu casa y con tu teléfono. Y ya sabes, sígueme para...